Hola mis amigos Quería mostrarles como estaba de De rojo el cielo pero ya Ya se va ocultando el sol y ya se va quitando lo rojito que Tenía alrededor del volcán Este es el volcán Chaparrastique En la ciudad de San Miguel Ahí pueden verlo Aquí estamos Como a unos 10 o 15 kilómetros Desde el volcán Unos 15 kilómetros al oriente Miren que bonito se ve Lo rosado Con lo azul del volcán Y El contraste con las nubes Vemos que poco a poco se va quitando lo rojo Espero que les guste este video Que le puedan dar like Y nos vemos en una próxima Que el frío que nos va a dar like Y los rosados Y... Y nos vemos en una próxima En una próxima Por eso Lo심 Y nos vemos en una próxima Y nos vemos en una próxima M państwo Gracias por ver el video.